Yo estoy aquí, en Venezuela, yo sigo aquí, yo sigo trabajando aquí porque amo este país. Porque siempre digo, lo voy a decir siempre, a veces se tienen las cosas y no se les da el valor. En estos momentos de crisis, muchas veces han salido cosas extremadamente positivas. Creo que una de ellas es valorar el país que tenemos. Admiro la gente que se va, porque hay que ser valiente para irse de un país tan hermoso como este. Admiro la gente que se queda, porque también hay que ser valiente para seguir luchando por él. Yo soy una de esas que se ha quedado y sigue luchando por Venezuela. Pero para luchar por Venezuela, señores, hay que entender varias cosas. Hay que entender que no le puedes dejar al otro el cambio del país. El cambio lo generas tú, con tu comportamiento, saliendo todos los días a la calle. Hacer bien tu trabajo, el que sea que hagas. Pero tienes que hacerlo bien, con honestidad, con responsabilidad, respetando al de al lado. Y hacerlo bonito y con amor, porque tú eres referencia para otras personas. Yo no conozco otra forma. Mis padres eran extranjeros y vinieron a este país a trabajar. Y yo los vi, trabajaron de esa forma. Yo no conozco otra forma de levantar un país, de levantarse uno mismo, que no sea trabajando. Esa es la Venezuela que yo conozco. Y esa es la Venezuela que yo quiero recuperar. Y depende de nosotros, de más nadie. Así que vamos a agradecer a esta Venezuela que tenemos, la que tuvimos y la que seguimos teniendo. Porque ella no se ha ido. Porque lo mejor que tiene este país somos nosotros mismos. ¿O es que acaso no se han dado cuenta?